M. Embasado Es un gran honor tenerlo en México Bueno, perdón si no hablo inglés tan bien pero intento hacer que me entiendan Mi gobierno tiene una propuesta muy interesante con la inversión en infraestructura infraestructura Proposición Proposición a tu presidente Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer Ahora, aire Esta noche la diputada Padierna cumplió, me trajo este video en el que En la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años Se sienten los dueños del país Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua Tú eres el héroe de esta película, papá ¡Bienvenido, muchachos! NJD son los que me van a ser presidente Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador ¡A dos horas! ¡A dos horas! Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador ¡Ayúdenme a encontrarlas! ¡Estamos desesperados, por favor! Corte, corte No te limpies las lágrimas El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas Pues órale, vamos a buscar Reveló este fin de semana que una lujosa residencia que actualmente posee la familia del presidente de México está registrada a nombre de una constructora que ha ganado contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Ahora sí estamos en una bronca de verdad ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me haches una mano ¿En qué te puede ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa Nos quieren chantajear ¡Nuestro México puede cambiar! Y ahora sí, compadres ¡De aquí a los pinos! Oye, una última cosa ¿Qué pasó? Quiero contarme cuándo cuesta lo de los pinos El kilo de troteño, es decir, no suena se va a la casa Cuídense